Yo jamás me casaría con un hombre que amara a otra mujer, principalmente si ella está esperando un hijo de... ¡Mentirosa! No me llames mentirosa. No se atreva a golpearme. Yo tengo vergüenza, sí. Pero de ti. ¿Tienes vergüenza de mí? ¿Tienes vergüenza de mí, eh? ¿Cómo te atreves, eh? ¿Me respetas, me oyes? ¿Me respetas? Yo no estoy mal, mamá. Dime dónde fue que fallé. ¿Dónde fue que fallé hasta ahora? ¡Habla! Si todo lo que hice fue por el bien de mi hijo. Ah, está bien, está bien. Tal vez haber dejado nacer a Julia haya sido realmente el error. ¡Cierra esa boca sucia, Eva! ¡Cierra la boca! Eres un imbécil. ¡Canalla! ¡Desgraciado! Sola no, te contentas con poco. Tienes a Aurelio. Un hombre fracasado que solo está interesado en tu dinero. Sí, porque alguien guapo así no puede enamorarse de una persona frígida que vive de luto cerrado y no duerme con un hombre desde el siglo pasado. ¡Gracias!